Gracias. 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 Now is our ritual session, so this is a very mystical situation. I believe it's good if you play. If not, I think your spiritual level is low. Okay, enjoy the show and thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you. Thank you. ¿Quién está bien? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Osbio eso es bien, porque la gente se recuerda en el mundo, porque la gente se ha convertido en el mundo, y que están todos están hermosos, y para aquí una panas, y para nosotros acercarse a la isla para disfrutar de la belleza, y las vamos a conocer el mundo. ¡Oy! ¡Mamá la infelma! ¡Mamá la infelma! ¡Mamá la infelma! ¡Mamá la infelma! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el ámba que tenga caution ¿Há? Milda? Están saliendo hacia allá Zeca porque tengo trabajo Me ha, sin embargo tú no tengo Me toló y no tengo trabajo Me toló alas Entonces, te lo tengo a hacer? Sí, sí, si mis solos Porque no tengo que? No tengo nada Me tomaste mi barrio Tú me muése ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal sí? ¿Alguna poco indicar? Creo que tengo no luz alguma vez ¡Suscríbete! Oliposa mucho aboard se entre Ohji! ¡Suscríbete! ¿No works pein ni para vosotros? ¡Suscríbete! ¿Puedo empezar que승ie de aqui, yo. ¡ aminohez arriba y del lado, lo mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah la vida ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te dije cuando te p 귀�ime de mí del día a ti tan rímen de mí kindly porque sonas, es que cuandoemics de mí, que tienen una gente, tienen que hablar. Y, yo si quissan, ¿verdad? No, si quédense si puso, te puso que te puso a mí, tú es súper rápido. Y, si quédense, porque tú eres una hermosa, ¿verdad? Casi que, si tú eres una hermosa, ¿verdad? Casi que eres una hermosa, ¿verdad? Si, así que eres una hermosa, ¿verdad? Para mí que te puso, si quieras suerte, ¿verdad? Sí, ya, sí. Y, yo, si, ¿verdad? i bowl llame llame ¿qué es eso? various igual no i top como y vale bueno y 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 ¡Gracias! 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 Oh, ¿por qué me gusta? ¡Para que me guste! ¡Tengo un recogimiento de mi compañía! ¡Cepa que me guste! ¡No me guste, no me guste, no me guste! ¡¿Para que me guste? ¿Por qué no me guste? ¡Por qué me guste! ¡Las, tengo que guste! ¡Eso no me guste! ¡Eso no me guste, no me guste! Pero listo hasta la estimado Deux ¿Uno se volviendo? Dide el público Lice 10 ¿Uno? ¿Uno se volviendo el público Si alguien que me guste conmigo, todos los baratos me gustan. No, 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 no. Lo que me guste. Lo que me guste, quiero que me guste. No, 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 no. Lo que me guste. ¿Qué te pasas? ¿Qué te pasas? ¡Apí! ¡Apí, no te pasas nunca! ¿Qué te pasas? ¿Qué te pasas? ¡Para! ¡Para! ¡Cerí, ¿lás? ¡Oh, qué lindo! y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, tu vas tú! ¡Eh! 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 ¡Nas te grabas con que me acolera! ¡Oh! ¡Eh! ¡Paná! ¡Paná! ¡Ah, tu vas! ¡Aquí! 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 ¡Vaya! ¡Mamá no te osa, no! ¡Ah! ¡Pallo, amorasito! ¡Aquí! ¡No es poco salida y me vengo pa' acá! ¡Ah! ¡Dale! ¡Nacaba en Dalea! ¡Ah! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Y ah! ¡Ah! 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 ¡Ah, bunda, jahat! ¡Taja! ¡Ala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Ah! ¡Mu' la basó! ¡Amél anak ocu... ¡Masuk telemahotel! ¡Mu' la'na deberá free... ¡Ah! ¡Pandau mu! ¡Muu! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!